Yo soy Goku Kuriel, DJ DJ Yo yo, soy Chihuatlan, 2019 Yo DJ, oh yeah, oh yeah Me siento relajado, mi cuerpo ya está tatuado No sé lo que me pasó, nadie estuvo por mi lado Yo soy raza, lo que represento el nuevo barrio Yo tengo un escenario, pero yo canto a diario Mi flow y mi talento empiezan a evolucionar Que se abran los demás barrios porque va a haber una muerte cerebral Y estoy improvisando, haciendo rap conciencia Rap con inteligencia, rap con...